Y mucha atención porque este lunes vuelve a subir el precio de los combustibles en Colombia. El incremento es de 111 pesos por galón de gasolina y 24 pesos para el ACPM. El último aumento había sido el pasado 4 de abril, lo que indica que en menos de un mes se dan dos alzas. Para Medellín, el precio de referencia para el galón de gasolina corriente quedan 8,499 pesos, mientras que el ACPM será de 7,820 pesos. El ministerio explicó que este aumento es debido a los ajustes en los indicadores de los precios internacionales del crudo y refinados y al incremento de los precios de los biocombustibles como parte del compromiso para mejorar la calidad de los combustibles. En la actualidad, Tunja y Villavicencio tienen la gasolina más cara de Colombia, mientras que Cúcuta y Pasto pagan menos de 6,500 por galón de gasolina. Y a propósito,